La mañana del sábado fue el momento elegido para reparar los problemas de estanqueidad de la estructura que alberga el ascensor del paso elevado de la vía del tren situado al final de la avenida de la Constitución. Los trabajos consistieron en el soldado de una estructura que evite la entrada de agua y las filtraciones para solucionar un problema que ocasionaba que el ascensor tuviera constantes averías. Una grúa de gran tamaño se encargó de retirar el cartel que ocupaba la zona de trabajo mientras otra mantenía a los operarios para que pudieran realizar el trabajo en altura. El tráfico estuvo desviado hasta que la primera grúa se retiró de la zona. Los trabajos están prácticamente acabados a falta de pequeños remates.